Hola y peltopianos, hoy os traigo Captain Flip. Es un juego de la editorial Playpunk de Paolo Mori y Remo Consadori. Es un juego de 2 a 5 jugadores para más de 8 años y de una duración próxima de unos 20 minutitos. Vamos a ver cómo se juega a este nuevo juego de colocación de losetas. En Captain Flip nos vamos a convertir en temibles capitanes piratas. Vamos a tener que colocar en nuestro barco a los nuevos tripulantes que vendrán desde el saquete de las losetas y podremos conseguir todas las monedas que podamos, obviamente. Finalmente, izaremos la bandera y llenaremos nuestra bodega con brillantes monedas de oro. Al final de la partida ganará quien consiga más monedas. La preparación es muy sencilla. Primero de todo, haremos una reserva con los diferentes tipos de monedas. De 1, de 3, de 5 y de 10 al alcance de todos los jugadores. También, independientemente del número de jugadores que seamos, colocaremos todas las losetas dentro de la bolsa. Y lo moveremos bien. Dejaremos la loseta de mapa al alcance de todos los jugadores hasta que alguien se haga con ella y repartiremos un mapa o un tablero a cada uno de los jugadores. Tenemos dos tableros diferentes, pero con cuatro mapas distintos. Con la A, con la B, con la C y con la D. Es muy importante que todos los jugadores estemos jugando con el mismo mapa. Para la primera partida se recomienda jugar con el mapa de la letra A y después, cuando todos sepamos jugar, simplemente podremos elegir al azar o simplemente elegido entre todos los jugadores por el lado del tablero que queramos jugar. Os voy a hacer la explicación con el tablero A, pero son todos más o menos igual dependiendo de las habilidades de la columna, que luego os lo explico. Y eso sí, aseguraos de que uno de los jugadores tenga el mapa con la bandera pirata que indicará que será el jugador inicial. Por último, podremos colocar una ayuda de juego que tendrá dos caras cerca de los jugadores, sobre todo si hay algún jugador que duda aún con las habilidades de los diferentes tipos de losetas o cómo funcionan las recompensas de los mapas. Si no, pues simplemente lo podremos dejar cerca para echarle un ojo si nos crean dudas. Y con esta preparación podemos comenzar a jugar. En este juego no va a haber rondas, vamos a tener turnos seguidos en orden horario. Comenzando por la persona nombrada Grumete, que es el que tiene el arco con la bandera pirata, vamos a ir sacando una ficha de pirata al azar. Tenemos que intentar cuando la saquemos no ver una de las caras, pues por ejemplo lo sacamos y lo colocamos en la mesa. En ese momento tendremos que decidir si queremos quedarnos con esta loseta o si queremos darle la vuelta. Pero muy importante, una vez que le hayamos dado la vuelta, ya no podemos volver a la primera cara inicial. Nos hayamos quedado con la primera cara que nos ha salido en la loseta o nos hayamos quedado con la vuelta de la loseta, la colocaremos en una casilla inferior de una de las columnas de nuestro barco. Las líneas pueden tener huecos entre sí, es decir, yo podría colocar una aquí y la siguiente podría venir aquí. No es obligatorio hacer líneas consecutivas, pero sí es obligatorio empezar por lo más bajo que haya disponible en la columna. No puedo colocar la primera loseta aquí, por mucho que me beneficie más este espacio. ¿Por qué nos van a beneficiar los espacios? Pues como ya os he dicho, tenemos ciertas habilidades según la loseta que saquemos. Tenemos una ayuda de juego muy buena que nos podemos poner al lado para no tener ninguna duda, pero os lo voy a explicar. La primera de las loseta que nos podemos encontrar será la del cartógrafo. Este señor nos va a dar el mapa del tesoro, este donde esté. Al final del turno, si tenemos el mapa del tesoro al lado de nuestro mapa o al lado de nuestro tablero, nos llevaremos una moneda. Importante, si otro jugador coloca a un cartógrafo en su barco, entonces se llevará también el mapa del tesoro, que tendremos que recuperar si queremos tener su beneficio. La siguiente loseta será la del navegante. El navegante nos dice que cogeremos dos losetas por cada cartógrafo que haya en nuestro barco. Así que lo coloquemos donde lo coloquemos, independientemente de las adyacencias, nos dará dos monedas si tenemos el cartógrafo. Obviamente, si tenemos más cartógrafos ya colocados en el tablero, nos dará dos por cada uno de ellos. Tenemos un recordatorio tanto en la loseta del navegante como en la loseta del cartógrafo para ver las interacciones que tenemos. Después tendremos a la cocinera que nos va a dar una moneda por cada loseta en su fila, incluyendo ella. Así que en este caso nos dará cuatro monedas. Después tendremos a cañonazos que inmediatamente nos dará cinco monedas, pero tendremos un evento de final de partida que nos dice que si tenemos tres o más cañonazos en el tablero, perderemos la partida. Da igual que seamos después los que más monedas tengamos, no podremos puntuarlo. Después tenemos al mono. El mono nos da una moneda de forma inmediata y a continuación le da la vuelta a una ficha de pirata que haya adyacente. Nos viene muy bien, por ejemplo, con cañonazos. Si le colocamos en adyacencia nos dará una moneda, pero además podremos darle la vuelta a la loseta. En el momento en el que le damos la vuelta a una loseta adyacente al mono también activaremos su efecto, sea el que sea. En este caso volveremos a recuperar el mapa, pero si fuese cualquier otra puntuación también la ejecutaríamos. Por otro lado tenemos al loro. El loro nos va a decir que robemos y juguemos una nueva ficha de pirata, pero al final de la partida nos quitará una moneda. En el caso de colocar al loro simplemente sacaremos otra loseta de la bolsa y volveremos a elegir si queremos esa loseta o le daremos la vuelta. Y también la colocaremos en el tablero. Por aquí tenemos al grumete, que es una especie de set collection. Nos dará puntos dependiendo del número de grumetes que tengamos en columnas diferentes al final de la partida. Nos dará 1, 4, 9, 16 o 25 monedas al final si tenemos 1, 2, 3, 4 o 5 columnas. Por aquí tenemos al evanista, que al final de la partida ganaremos 3 monedas si no tenemos cañonazos en su columna. Aquí en este caso le habíamos dado la vuelta, pero si por ejemplo hubiésemos colocado al evanista por aquí y no hubiésemos conseguido dar la vuelta cañonazos, entonces esta loseta no puntuará. Y por último tenemos al vigía, que al final de la partida ganará 4 monedas si no tiene fichas de pirata por encima en su misma columna. Da igual que esté en una columna y después otras columnas adyacentes o en cualquier lugar del barco tienen posiciones más altas, pero en su columna quiere estar el más alto. Como veis las habilidades que tienen estas losetas son muy fáciles, pero ¿cómo podemos distinguir lo que es de forma inmediata o que es de final de la partida? Si no queremos estar viendo la ayuda de juego todo el rato, podemos ver que los iconos, las iconografías que están en un recuadro amarillo son efectos inmediatos. Por ejemplo, coger el mapa, 5 monedas, 1 moneda, volver a sacar de la saca, 2 monedas por cada uno de los cartógrafos, todo eso es inmediato. Sin embargo, si el recuadro es de color grisáceo y además termina como en punta de flecha, serán efectos de final de partida. Durante la partida nos dará un poco igual lo que pase con ellos, pero al final de partida veremos esa puntuación. Una vez que hemos conocido las diferentes losetas que pueden actuar durante la partida, vamos a ver los efectos del mapa. El mapa A, como os he dicho, es el más sencillo y solo tenemos tres efectos al conseguir o al completar columnas. Al llegar a lo más alto de esta, de forma inmediata, me llevaré el mapa del tesoro. Si llego a lo más alto de esta columna, nos llevaremos 5 monedas. Y si llegamos a lo más alto de esta columna, nos llevaremos 3 monedas. En el caso del tablero B, habrá un poquito más de carrera por completar las columnas o no. Por ejemplo, vamos a tener dos tipos de monedas o de beneficios. El primero que consiga llegar hasta esa columna se llevará el beneficio, después nos llevaremos lo que quede detrás. Por ejemplo, aquí tendremos una moneda, pero los siguientes se llevarán 0. Dos monedas, pero los siguientes se llevarán 1. En este caso, el primero que lo consiga, obviamente estamos en la boca de este kraken, pues el primero se llevará 0, pero el resto que se ponga en esta columna se llevará 2 monedas. Luego tenemos el mapa de la balsa. Por este lado, tenemos inmediatamente coger el mapa del tesoro. Aquí tenemos que al final de la partida ganaremos 6 monedas, como bien nos indica, si todas las fichas de pirata de esta columna son idénticas. Tenemos el mismo pirata 3 veces. Y por aquí tendremos 4 monedas al final de la partida, si todas las losetas de esta columna son diferentes, al contrario de lo que pasaba en esta loseta. Y por último, tenemos la isla desierta, que nos dará 3 monedas por aquí. Por aquí, 2 monedas por cada columna completa en el tablero, incluido esta, es decir, que nos beneficia completarlo cuanto más tarde mejor. Por aquí, 1 moneda por cada ficha de pirata diferente que haya en esta columna. Y por aquí tendremos que pagar 1 moneda para colocar la loseta en este espacio. Si no tenemos, no podremos colocarla. Una vez que hemos conocido las losetas y los mapas, vamos a ver cómo se termina esta partida. Vamos a ir jugando turno a turno para todos los jugadores hasta que alguno de los jugadores complete su cuarta columna, cuarta de 5. En ese momento veremos en qué parte de la ronda estamos. Si se trata el jugador a la derecha del jugador inicial, la partida termina inmediatamente. Si no, la ronda simplemente terminará hasta que todos los jugadores hayan tenido el mismo número de turnos. Y después miraremos los beneficios de final de partida. Aparte de todas las monedas que hayamos ido ganando durante toda la partida, veremos si nos ganamos alguna moneda más. Por ejemplo, este señor nos daba 4 monedas. Este que está arriba del todo también nos da 4. El evanista como está con cañonazos no nos da nada. El loro, si está boca arriba, perdemos una moneda. Y como solo tenemos un grumete, nos dará una moneda. Contaremos todas las monedas que tengamos todos los jugadores. Y el jugador que más monedas haya llevado a su barco será el ganador. Así de sencillito es este Captain Clip. Ya lo habéis visto, un juego muy facilito de colocación de losetas. Puede parecer que es para bastante principiantes, pero ojo, porque incluso los más jóvenes pueden implicarse bastante con este juego. Es un juego que hemos conocido gracias a la VGA y que, bueno, pues en cuanto lo han editado en español, quería mostrarlo al canal porque sabemos que a muchos de vosotros os va a gustar. Es un juego fácil, sencillito. Si queréis meter un poquito más de interacción o de chicha, podéis cambiar los mapas. Y bueno, pues aunque no haya una interacción directa, excepto la utilización del mapa, porque al final de la ronda nos va a dar una moneda y muy rica que es, pues es un juego que para familiares, para partidas así casuales y para la gente que no tiene demasiado tiempo para jugar, puede ser un juego que guste bastante en casa. Así que dejadme en los comentarios qué os parece este Captain Clip, si lo habéis probado o si os vais a hacer con él. Y por último, deciros que tenemos un Captain Clip para sortear este mes, así que seguidnos para enteraros dónde y de qué forma poder participar en este sorteo. Y nada más, que nos vemos en el próximo vídeo de Mi Peltopía. ¡Hasta luego! Gracias a nuestros propinadores por estar ahí cada día. Si tú también quieres hacerlo, apóyanos en nuestra página de Tipeee. Y si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!